¡Largaron el premio Dr. José María Quibido! Sale rápidamente a hacer la delantera el 9, Van Hasson. Saca ventaja sobre el 12, Don Calipso. La tercera posición por los palos lo viene haciendo el número 5, Evo Endiablado. Recorren los primeros metros de carrera abierto al número 12, Don Calipso. Saca medio cuerpo de ventaja sobre el 9, Van Hasson. A varios cuerpos lo viene haciendo el número 5, Evo Endiablado. Más abierto gana terreno el número 7, Superbastián. Desde el fondo lo viene haciendo el 6 y el Romano. Pasan por la señal de marcatoria de los 1.400 metros. El puntero número 12, Don Calipso. Accionando con varios cuerpos de ventaja sobre el 9, Van Hasson. Por dentro carga rápidamente el número 5, Evo Endiablado. Más abierto lo viene haciendo el 7, Superbastián. Desde el fondo gana terreno el número 6, el Romano. Los competidores abandonan la recta de enfrente. Siempre el puntero número 12, Don Calipso. Acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 9, Van Hasson. Por dentro carga el número 5, Evo Endiablado. Más abierto se viene arrimando el 7, Superbastián. Desde el fondo gana terreno el 8, Caracorum. Por dentro lo viene haciendo el número 13, Expressivo Good. Los participantes pasan por los 700. Van a hacer el ingreso a la recta final. Siempre con el puntero el número 12, Don Calipso. Mantiene ventaja sobre el 9, Van Hasson. Por dentro carga rápidamente el número 5, Evo Endiablado. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera. Siempre con el número 12, Don Calipso. Pequeña ventaja sobre el número 5, Evo Endiablado. Que viene emparejando en larga tropezada. Abierto carga el número 15, Santo Tirso. En línea con el 8, Caracorum. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera. Abierto el 15, saca ventaja sobre el 5. La tercera posición por el 8. En larga tropezada lo viene haciendo el 11. Pocos metros para el disco. Si por el 15, Santo Tirso. Con apreciable ventaja sobre el 11. Rojo Ted y cruzaron el disco.